Noticias del Táchira FUNDES, Despacho del Gobernador, INACEP, INTEDUCA Estamos aquí trabajando para hacer una rehabilitación Vamos a colocar, embellecer los espacios Unos espacios que están muy bien cuidados FUNDES viene realizando un gran trabajo aquí Vamos a condicionar algunos espacios pequeños aquí Pero una excelente labor que se viene realizando Aquí vemos un cuidado excepcional que tienen cada una de las personas que están aquí 53 adultos mayores que están 29 mujeres, 24 hombres Pero una atención espectacular Es algo del que estamos sorprendidos Ver la buena alimentación que tienen El cuidado en cuanto a la salud La forma en cómo hablan Cómo se expresan Sus condiciones Nos estamos llenando de alegría aquí Aquí es una alegría que estamos recibiendo nosotros Al ver cada una de estas personas Que nos llenan de emociones Verlos, cómo se vienen desenvolviendo Cómo nos vienen contando sus historias Sus anécdotas Y un trabajo que se viene realizando muy bonito Aquí estamos desplegados Y la idea es eso Poder trabajar y seguir profundizando Estos logros de la revolución Como lo vemos aquí reflejado Noticias del Táchira